Cumbia Copa El impactante timidazo Allá en Filadelfia Tu me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y te jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor es el que yo siento Puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Dígselo bonito Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste Y te jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tu me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor es el que yo siento Como puedo seguir así Siento un gran dolor 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 Me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Música Música